Estamos en Itapé Qué lindo lugar ¿Agua mineral puede ser? ¿Tenés? ¿De un litro? ¿Sin gas puede ser? ¿Cuánto te debo? ¿De cuatro mil? Tengo una consulta, para cruzar para el lado de Tericuarí, ¿hay una balsa o algo? Sí, una balsa ¿Y a partir de qué hora empieza a trabajar? Sí, ya está Por eso siempre hay derecho, ¿no? Ah, dale, gracias Chao, gracias Chao Pueblo de Itapé O la ciudad de Itapé Lo que yo no sé es qué es la diferencia o por qué se denomina ciudad o pueblo, cuál es la diferencia Si la cantidad de habitantes, o por la cantidad de construcciones, o qué denomina una ciudad o un pueblo Eso no me quedó muy claro Eso no me quedó muy claro Yo no me quedó muy claro Esto nos tenemos que aplicó Que vicio a falso este, eh? Y todo vienes que tiene risado Este es el antonio de 7 horas Este es el antonio natural, dice SILENTIFICLE UNIPSI STUDIFICLE ¡Qué lindo que es todo esto! ¡Qué paz que hay! ¡Qué lindo que es! El único bardero que hace... ¡Tengo la moto o soy yo por acá! Después todo silencio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que con esta moto china me estoy recorriendo todo y anda muy bien esto Bueno ehh Listo bajamos acá y a la derecha ¡Sergio! ¡Fuera!